La Cámara Oficial de los Sonidos, Producciones Alexander Gracias, una vez más estamos de regreso la gente que nos ve en la Ciudad de México Hoy estamos con un cartel de lujo en el Salón La Maraca y nos trajo algo muy interesante Hoy venimos a un lanzamiento de un artista que nos dice que es un salsero a la mexicana De esos salseros que pocas veces se dan porque en México a veces el tono de voz no le acomoda mucho a los mexicanos Pero parece que lo que van a hacer hoy, lo que van a ver hoy es muy importante Por eso hoy vamos a transmitir nuestro primer, este va a ser nuestro primer video aquí en México En los Estados Unidos, gracias por haber apoyado el video sonidero que tuvimos de César y Suspitufos Y ahora le vamos a traer grupos en vivo porque ya saben que si es nuevo y es bueno, tiene que estar aquí Estamos viendo que Domingo Segura y su orquesta Cuando dijimos Domingo Segura se nos imaginó una persona como de unos 50, 60 años Es un hombre, se nos hizo como una persona que ya tiene mucho tiempo en esto Y a pesar de todo es muy joven y es muy bueno que encuentremos jóvenes Domingo, platícame de dónde eres, cómo es que nace, cómo es que tú quieres hacer salsa En estos días que ya no se da mucho a los jóvenes de ahora hacer salsa Bueno pues este, este es un disco que le estamos brindando, son covers pero lo estamos haciendo a la mexicana Lo que queremos hacer es que suene diferente y transmitirle que en México se pueden hacer buenas cosas Hay buenos músicos, hay buenas voces, es el primer sencillo que estamos lanzando Y pues parece que a la gente le está gustando Y este, pues ahorita vamos a salir y a darle con todo Esto, esto nació hace como un año Yo pues tengo poca, poca trayectoria porque apenas voy empezando Tengo 18 años para todos ustedes Y este, y este disco a mí se me vino a la mente ¿Por qué no hacer salsa a la mexicana? ¿No? Nosotros también tenemos cosas buenas Y vamos a iniciar con esto y en el segundo disco esperemos ya meter canciones nuestras Y esperemos le guste a la gente, ¿no? Hoy en La Maraca es la catedral de la salsa en México Hacerlo aquí en La Maraca, ¿crees que te beneficia vino público a verte? Hoy que te va a ver la gente, ¿qué es lo que va a ver ahorita que vas a salir de escena? Bueno pues este, yo elegí este lugar como usted dice Es un lugar muy prestigiado para la salsa Aquí ha venido, ya toda la gente lo sabe Oscar de León, Maelo Ruiz, infinidad de artistas muy buenos de salsa Y creo que esto es como que mi amuleto de la suerte, ¿no? Empezar aquí es como empezar con todo Y lo que va a ver ahorita la gente, ¿qué será? Pues el mejor esfuerzo de nosotros Y brindarles esta música para que les guste, ¿no? Eso es lo que nosotros buscamos, que les guste a la gente Y de ahí nos palante, ¿no? ¡Gracias! 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 ¡Muchas gracias! Recordándoles que este video se va a ver el video lunes a las ocho de la noche y que ahora se les da la página www.produccionesalexander.com Ahí lo podrán checking ustedes este video lo que él está haciendo es lo que le gusta y aquí lo importante es que la gente haga lo que le gusta y que lo haga bien domingo donde te puede encontrar la gente donde te has presentado donde te vas a presentar dinos un poquito de eso pues este mira yo me presentado en muchos lados aquí de la ciudad de méxico y un poco de lo del extranjero no pero este pues a mí me puede localizar por medio de mail cafeta arroba hotmail.es y en los teléfonos son 55 43 43 94 51 esos son los contactos para para toda la gente no que nos ve en méxico y en los eeuu eso es lo el contacto que tenemos más que nada la gente en los ángeles la gente nueva york en carolina del norte que te va a ver le gusta la salsa vamos a empezar a hoy con este lanzamiento exclusivo aquí en producciones alexander vamos a empezar a tirar esta música tuya la van a encontrar en nuestra página de internet ya está esta música ya la van a poder encontrar y si a ustedes les gusta pues hay que apoyarla yo pienso que él es muy joven y le falta le falta mucho camino por recorrer pero si lo que está haciendo es bueno pues aquí va a estar siempre que la gente te apoye que la gente siga tu música invita a la que se quede y que vea tu siguiente actuación claro que sí espero que se queden aquí con nosotros viendo estos vídeos y que nos apoyen porque en serio que pues nosotros nos dedicamos a la gente y sin ustedes pues el artista no no es nada esperamos su apoyo y pues vamos vamos con todo a quien le vas a dedicar la actuación de hoy a quien le dedicas este disco a quien se lo dedicas dijo lo pues hay muchas personas nos tardaríamos infinidad de mencionarlas mencionarlas pero pues para todos mis fans toda mi gente y este y para todos los al cero no y con este creíble orquesta yo quiero un aplauso para la orquesta claro que sí porque está con el video de los hermanos 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 que esto es conocido y son selectos sonorees de los hermanos y de ti o sin ¡Gracias! 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 De abajo arriba, de una trasera y de otra silla El sueño no vive en tu lleno Quiero vivir en tu vida Con todos los tiempos que se encuentran en tu eterno Y me encuentro en tu mano de tu vida El sueño no vive en tu vida El sueño no vive en tu kümpas Él te dijo el sueño no vive El sueño no vive en tu vida El sueño no vive en tu vie Echimy el sueño no vive en tu vida El sueño no vive en tu vida La Cámara Oficial de los Sonidos Producciones Alexander